El del lado está bae, bae Uh, 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 uh Ha pasado tanto tiempo y no te veo La distancia aumentando los deseos Si tú eres la diosa yo toateo Pero me hago el que te creo Me encanta Cuando subes fotos pa' mí en tu story Después que me llamas borra el history La calentura sube y baja como mole Tócate, frente a la cámara provócame Imagíname maltratándote Matemos la curiosidad bajo la oscuridad Tócate, frente a la cámara provócame Imagíname maltratándote Matemos la curiosidad bajo la oscuridad Fotitos guardian y videitos por el WhatsApp Tengo la cuenta llena mandándole por el cacha Tengo un matrimonio con su OnlyFans pero no se casa Me tiene en casa, viendo su foto y quemando sasa Me gana pero dice que quiere mi proteína Me encanta el sexo, oral para absorber mis vitaminas La piel blanca que hasta brilla como un kilo de cocaína Está rosada y se la dejo color de la codeína Un traje blanco transparente Valentino Que hasta se ve que su ropa interior ni se masquino Un paciente me llama diez veces si voy de camino Pa' que con otro si ella tiene el mono multiplatino Tócate, frente a la cámara provócame Imagíname maltratándote Matemos la curiosidad bajo la oscuridad Tócate, frente a la cámara provócame Imagíname maltratándote Imagíname maltratándote Matemos la curiosidad bajo la oscuridad Yeah, yeah Hagamos que lo nuestro sea diferente Hagamos que no pase nada, tenernos de frente Salgamos de la urbe donde no haya gente Tiene una suburbana esas que transportan presidente Y pa' mi no es normal Verte rompiendo por ahí Yo soy tu phone Todas tus fotitos leo y leí Me acuerdo cuando te emocioné Y escríbeme porque te veo online Que salte por la ventana En tu culito molía la marihuana Y prendiame un blunt pa' matar las canas Desbloqueame y caigo el fin de semana Junto a tu cama y a comer Ha pasado tanto tiempo y no te veo La distancia va aumentando los deseos Si tú, en el radio si yo toqueo Pero me hago el que te creo Me encanta Cuando sube fotos pa' mi en tu story Después que me llaman borra el history La calentura sugi baja como un mole Tócate Frente en la cámara provócame Imagíname maltratándote Matemos la curiosidad bajo la oscuridad Tócate Frente en la cámara provócame Imagíname maltratándote Matemos la curiosidad bajo la oscuridad Esta es la jota baby Yeah Mami se ya besa Dímelo Franco Besa Besa Back to the jungle Te puso a buscar y no tengo que ver La maldita máquina Back to the jungle Tócate Tócate rico R mala Ya llaman por los video JB Gboy Nine X Fluffy Yeah, yeah, indica nai, que lo que hay, ay